Solo mi cucha me escucha porque es mi cucha Y hace mucho no me ducho, ya huele a chucha El parche ya no cubre el roto y eso me asusta Me cambian por parmonios, media de musta Tal vez la hierba es mi musa y no una excusa Para perderme en el abuso mientras me buscan Guardar el gusto mientras me usan Conservar lo justo mientras me juzgan Porque no estoy en un mundo justo Busco paz y no ser brusco No llamo más a Houston, un plon y me reconozco Reduzco lo rencoroso, el intruso que se impuso Mal viejo soy mi uso, ante mis ojos soy novedoso Sin sobredosis me gozo, soy un trozo más de mi negocio Uno más y es para el odio, audio porque lo demás no dio Yeah, audio porque lo demás no dio Ante mis ojos soy novedoso Sin sobredosis me gozo, soy un trozo más de mi negocio Uno más y es para el odio, audio porque lo demás no dio Yeah, audio porque lo demás no dio Yeah No, 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 no Gracias.